Hola, soy Barca y te apuesto un alcohol minenario ¡A que tu casa tiene paredes! Oye, ¿va a venir Roberto, Barca? Sí, o sea, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? No, te estoy preguntando Ah, pues según yo sí, ¿había dicho que sí el vato? Déjalo un momento Eh, ¿nos acompañas en el Star Wars Squadrons? ¿Cómo que no, Meco? ¿Te dije? ¿Le dijo Meco? No sé, güey, lo pongo a descargar Vamos, ahora sí, te sacamos Vale ¿Le damos de una o esperamos a Roberto? Ok, ya lo puse Star Wars Squadrons Ok, ¿qué pedo? ¿Estás fumando o qué? Verga, a ver, qué chino se ve mejor Ay, el Imperial se ve bien verga Sí, el Imperial se ve más mamado No, amigo, está calva Hola, ¿le puedo poner cuerpo de hombre con cara de mujer? Ah, ¿neta? Ok, qué turbio Pelona, pelona se ve chido Oh, es cierto, la puedo poner Oh, la voy a poner mamadísima ¡Le voy a poner voz de hombre! Hola, ¿por? ¿Le pongo cuerpo de vato? Sí, sí, sí Cuerpo de vato, cara de mujer, va Voy a poner Sarah Ah, ¿puedo personalizar los dos? No, no hay calvos ¿Qué le ponemos? Ahí le ponemos mamada Sí, mamada, mamada Así, así, así Ok, ¿y esta cómo lo ponemos, chat? ¿Este que sea Sech? ¿Les gusta Sech? Se dice Sarah, no Sarah Ahí mero Ahí tenemos a Sarah y a Sech Ok, chat, este es un juego de Star Wars, obviamente Pero no es el típico shooter En este caso es un juego de naves Y la verdad, las calificaciones son buenísimas Se ven muy chidos los gráficos ¡Eso yo! Multiplayer Sí, chat, porque el juego tiene un modo historia Y también tiene multi Por si quieren jugar la historia Pues no sabemos lo que jugamos ahorita Y el multi, pues es básicamente Pues el vuelo de 5 Creo que son 5 contra 5 Eh, Beto You're fucking up Hey Hey, what up cabina Ah, te mamaste Salir de la cabina Está chido ¡Coge uno, Barca! ¡Eh, qué onda! ¡Es Barca! ¡Eh, así es! ¡Para que se desviende la verga! Sí, sí, sí De hecho soy... Parece que te acaban de sacar de prisión De Tepito Sí, soy calva Me llamas Sarah No se dice Sarah Soy Sarah, güey Ya sé Hay que hacer esto mucho más interesante, Barca A ver Escúchame bien Escucho El que se consiga más kills Le tiene que dar bits a un streamer Ok ¿Cuántos bits? ¿Cuántos bits tenemos que dar? Eh, por partida ¿cuántos te parece? 25.000, ¿cierto? 1.000 bits 1.000 bits Va, 1.000 bits por partida El que haga menos, ¿no? El que haga menos Ajá, de piada Ok, me late, me late Y comenzamos con el reto, Barca Así es El que haga menos kills Va a ganar a un pobre Vende mi video más que yo mismo De hecho By the way ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me están haciendo popo Me asustó mi gato Eh, por cierto Lleva una kill, ¿eh? A mí me mataron Nice Ok, tengo una persona Oh Lo siento más leve No sé si fue la actualización Más fluido Más fluido Ajá Muy interesante Eh, maté uno Nice Chispas Ok, a ver Quiero que en este video El editor por un minuto No haya pausas Que siempre estemos hablando Sin pausas Ajá Siempre, siempre Editor, no dejes ninguna pausa En este momento Es un video de Hola, soy Germán Básicamente Así como de Hola Y luego El silencio no va a existir Y se mueve ¿Cómo están? Exacto Y lo sumó al otro lado De hecho, ahorita voy a grabar Como les fuente de hoy Sí, sí, sí De hecho, editor, pon la intro de Hola, soy Germán Con clips míos Hola, soy Marca Tengo súper entrado en el juego Sí, yo también estoy metidísimo en esto Yo no voy a donar mis beats a alguien Es que es un juegazo, eh, la verdad No te vamos a decir Estoy increíble Si yo todavía era la PC Que me corrían No me lo jugara a diario Creo que perdí Perdí, me lo he perdido, amigos Hola, soy Mickey Oye, en esa perdí yo, ¿no? Eh, creo No me fijé Ok, bueno, entonces La primera la perdiste tú Y vamos por tu segunda derrota Imagínate hacer un favor Y terminar debiendo Yo te lo convenzo, mi amor Eh, pero miren Tengo un alcohol milenario de madera Está fachero De hecho, no sé si viste Puedes poner cosas Adentro de la cabina de la mano Así como hologramas Figuritas de acción Aquí están los hologramas Huevo Entonces Los figuritas de acción Los hot pots Y también colgantes Oh, qué bonito Ah, eso no lo había visto Está cool Hola Soy el capitán de Treville Eh, soy nuevo Eh, síganme De hecho, no, no eres nuevo Es como tu novena partida Estoy nuevo Sí, o sea, literalmente Llevo nueve batallas De hecho, cada vez que muere Cero es un nuevo capitán Oye, Barca Juegas en control Sí, sí, sí Ahorita apenas La boca hablando en control Es que está más fácil Para unas cosas Pero más difícil para otras Hola, nomás vi Cómo la desamparación De la vida es Duda A ver De tú ¿A quién le vas? ¿De cómo? ¿Al imperio? ¿O la república? Yo podría decir que Bueno ¿Cómo te explico? A los malos Es que no hay malos No hay buenos ni malos Sí, es que depende De cómo lo veas Es como la política Es que es tu punto de vista Ajá La verdad No hay malos ni malos A los malos Es que no Mira que te estoy diciendo Que no hay ni malos A la oscuridad Hola Eso estuvo muy chido Lo puedes volver a hacer Durante todo el video Hola ¿Qué pedo con Darth Vader? Tenemos invitado a Darth Vader Sí, es una entrevista Que activa con Darth Vader No sabes qué? Me arrepiento Traigan ayuda Traigan ayuda ¿Ya llevas kills tú? No Es que no puedo Con el mando Pero ando probando Nice Así que lo regalar No me lo hubieras dicho No, pero es que es para quebrarme Sí, va a estar complicado Nice Una muerte Ah, pues yo también llevo una Ah, bueno Ven ya Prima también ¿Cómo pensar? Sí, en mi hogar En mi casa Ey ¿Qué pedo Darth Vader? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Darth Vader Hola Oye, estás bien A la madre Hola Por favor, donen para un taque de oxígeno ¿Quién es? ¿Qué? Estás bien No Darth Vader, te sientes bien, amigo Capo No Me duele la cabeza ¿Tienes qué? ¿Papel en la cabeza? Me duele Ah, te duele la cabeza Oye, duda Darth Vader ¿Tu mascarilla cómo es? ¿Tienes tus armas dudas? Es un hogar, pero eso me duele Ah Oye, es cierto Darth Vader venía preparado para el COVID Hace mucho tiempo Sí Darth Vader predijo el COVID Literal, es un modulador de voz Se va a matar ¿De qué hablas Darth Vader? ¿Qué? ¿Ya no sigo con la voz o sí? Sí, sí, sí Sí, nada más que sin el casco ¡No es cierto! Esta es la madre ¡Hala! Darth Vader es mujer No, no Oye, Darth Vader Una pregunta ¿Me puedes enseñar a manejar Estas naves? Porque es la neta No sé Yo tampoco No, no No, no No, no ¿Tienes que son los otros? Es cierto Nunca hemos visto a Darth Vader para llegar a una nave Es cierto, es cierto Tal vez es mi rey Lleva a chofer ¡Oto aquí la ses! Por el poco Mi silicota ha arrestado Neta, quédate quieto Me estoy molestando Quédate quietito ¿Tonto? ¿Me has marcado? ¡Ah, me han explotado! ¡Chispas! Caracoles. ¡No, no, no! ¡Cáspita, cáspita, no! ¡Ah! Estoy derrapando en un asteroide. ¡Chocaste! Sí, estaba derrapando en un asteroide. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Repámpanos! ¿Vas a chocar? Ok, lo maté. ¿Cuántos llevas? Eh, no sé. Sí llevo unos cuantos. ¿A poco es muy difícil matar a alguien? Sí. ¿No viste cómo se mueven? Aparte, como es un filoscópico totalmente abierto. Oye, casi ganamos. Es lo más cerca que hemos llegado. Oye, ¿qué pedo? Pensé que íbamos a ganar. Yo dije, nada, pues ya ganamos. ¡Chale! Eh, y le gané otra vez al tío. Ok. ¿Otra? Si quieres una más. No quiero, pero... Así es. No, no, no te he establecido el juego. Es algo muy nuevo. Yo nunca había jugado nada de navecitas. ¡Ey! ¡Qué bueno! Oye, una entrevista con el arma de Star Wars. ¡Hola! Buenas noches, ¿cómo estás? Dice que está bien. Yo soy el traductor. Ok, ok. Oye, este... Una cosa. ¿Por qué no han cambiado el sonido de las armas en Star Wars en mucho tiempo? Ah, no manches. Por eso. Es para mantener la esencia. ¿Tú cómo sabes? Yo soy el traductor. Ah, cierto. Perdón. Dice que es para mantener la esencia. ¿Qué dijo ahí? Para mantener la esencia... Para mantener la esencia del... Se trabó, se trabó. Dame un segundo. Déjale, cambio el cargador. Ok, listo. Dice que está muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Nice. Oye, ¿qué se siente ser un objeto? Dice que... Digo, pues, ya se acostumbró, pero dice que... Que su dueño la... La cuida bastante bien y la hace sentir una persona especial. Nice. ¡Eh! ¡Nuevo mapa! ¡Ah! Así es. Porque este juego cuenta con muchos mapas. No sé cuántos, pero seguro son muchos. No. Lo decía en serio. Perdón, perdón. Es que puedo parecer sarcástico, pero... Así es mi voz. Lo prometo. ¡Sí! Me han matado. ¿Qué pedo con ese alien? Ok, tiene... Nada, se vale. Oh, son dos. ¿Qué pedo? Son dos en el otro equipo. Eh, esa puede ser nuestra victoria. Esa puede ser nuestra victoria. Los nuestros gestos. ¿Aquí arriba hay uno? Oh, lo... Oh, el... La nave de apoyo, de hecho, te... Te puedes reabastecer. ¿Qué? ¿Lo maté? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, me mataron. ¿O no? Ajá. No, no, no. Para allá, para allá. Chispas. Oye, esta podría ser la victoria, eh, Barca. Sí, de acuerdo. Catorce, dos, dos. Ok, alguien me está dando vueltas. Neta. No lo encuentro. Deja de dar vueltas. Literal. Master muere, por favor. No manches, no llevo nada de kills. Ah, deja de dar vueltas, por favor. A ver, canten esto que les voy a poner en discos. Llevo dos kills y tú llevas... ¿Cuántos llevo? Tres. Nice. Nois. La victoria es inminente. Eh, cinco kills. Esta puede ser la victoria inminente. Tienes cinco kills. No, que faltan cinco. Ah. No, tengo cuatro. Tampoco soy tan bueno. Oye, sí, para ver la pantalla de victoria. En tap, ¿no? No, o sea, para que veamos una pantalla de victoria, no hemos visto lo que es ganar. Sí, no hemos tenido ese placer. Déjenme en paz, por favor. Ay, 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 casi me estrecho. Barca, creo que vamos a perder. Tomás, no mueras. Tío. Acabo de morir. Bueno. Literal. Vamos, veintisiete, veintiséis. Oh, no. Por favor. Neta. Veintisiete, veintisiete. ¡Veintisiete! ¡Ay, no! Pero la victoria es inminente. Barca, estoy matando a uno. Venga. Es para nada de morir. Yo también, yo también. ¡Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté! Queda uno, queda uno. Queda uno, queda uno. Queda uno, queda uno. ¡Vamos, Barca! Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. ¡Por favor! ¡Ahí va el misil! ¡Ahí va el misil atrás de él! ¡Por favor! ¡Wow! ¡La metí! ¡La metí! ¡Nice! ¡Ganamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Wow! ¡Ahí está mi nombre! ¡Ahí está mi nombre! ¡Victoria Imperial! ¡Wow! Con cuatro kills y tú, con cuatro. Ok, perdiste esta porque yo agarré la última kill. Así que nada. Gracias. ¡Hola! Bueno, sí. Me parece justo. Me parece justo. La última kill vale más. Ok, hay que escoger a un streamer pop. Digo, streamer pequeño. Sí, con talento pero sin apoyo. Un streamer infravalorado. ¡Oh, Dios mío! ¡Déa! ¡El DEED! No te la puedo creer. ¿Dios de los buenos o malos en Star Wars? ¡Muchas gracias por esos mil vitazos, brother! Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Gracias, nos respondió. Eh, Uber, eh, Uber Youtube Muchas gracias por tu gran follow, Uber Nano Muchas, muchas gracias por ese tremendo follow Bienvenido al canal Contesta la pregunta ¿Cómo es la pregunta de los buenos o malos En Star Wars? Star Wars no los juego, eh A ver, es que se anuló la pregunta Bueno, contestó bien la pregunta Dale, marca otro Pregúntale cómo se reembolsa Dale, Moxi, ¿cómo estás? Muy buenas Ok, otra, otra, otra Pregúntale quién es el villano más fuerte de Star Wars Y si lo contesta bien, le mando yo los míos Voy a mandar, mir ¿Cuál es el villano más fuerte de Star Wars? Voy, voy, voy Ya voy, ya voy, estoy peleando Por favor, responde bien ¡Loco, tú! ¡Parta! ¿Quién es el villano más fuerte de Star Wars? ¡Dar Vader! ¡Dar Vader, no! Dijo Darth Vader ¡Oh, no! ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo le explicamos? ¿En serio? Por esos mil beats No me acordaba ni de la alerta, güey Muchísimas gracias, ¿en serio? ¿Pasé, no? ¿Pasé? Ahí va la mil, ahí va la mil ¿Pasé? ¡Eh, es cierto! Te voy a contestar con los clientes que me sobraron Ahí está Es que depende de cómo lo veas No hay buenos ni malos Pero si le vas tomando en realidad Puede que el otro sea malo Güey, no me di cuenta ¿Cómo que no hay villanos? Espera ahí Se ve un metido Nada, tranquilo, eso por superar una prueba Pero la fallaste Por eso te vas a quedar ahí siempre ¡Bueno! ¡Eh! No es cierto, no es cierto No es cierto Pues, bueno Espero que les haya gustado el video, chat Y pues, nada Eso fue un poquito de Star Wars Bueno, recuerden que lo pueden descargar Con el link de la descripción Y, editor, quiero que edite esta outro Como la de Olas de Germán Les mando un abrazo psicológico A todos los que están viendo este video Y nos vemos a la próxima ¡Site! Gracias.